Una vez que ya hemos hecho lo que es el primer punto donde hemos creado la aplicación de Angular especificando la versión 9 de lo que sería nuestro proyecto, ahora nos hemos quedado en el punto donde vamos a empezar a trabajar con lo que sería el CLI. Lo que vamos a hacer, vamos a crear lo que es un componente, un módulo y lo que sería un servicio. Estos tres elementos son los elementos que más vamos a utilizar en lo que sería nuestro caso, en lo que es el curso. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero nos vamos a ubicar dentro de lo que es la documentación de Angular en CLI Command Reference a ng-generate. Aquí lo tenemos, tenéis aquí la URL, entonces aquí ya entramos en lo que es la página y aquí ya veis que genera o modifica los ficheros en base a lo que hemos especificado dentro de lo que es el sistema. schematic. Entonces aquí ng-generate y aquí tenemos que poner lo que es el schematic. ¿Y el schematic qué es? Pues el schematic es el argumento que vamos a especificar para decir que queremos crear lo que sería un componente, una directiva, un enum, una guarda, un interface o cualquier otro elemento. Aquí ya tenéis de schematic o la colección de schematic para generar y aquí tenemos las opciones con las que vamos a trabajar. Entonces ya veis que tenemos aquí lo que es el componente, lo que sería en este caso el módulo y lo que sería el servicio. Ya veis que tenemos más opciones como lo que es el pipe, lo que es la guarda, enum, directiva y etc. Entonces vamos a seguir aquí, tenemos lo que es ng-generate, schematic y luego tenemos las opciones. Esto es el argumento principal, tenemos que especificar, evidentemente necesitamos lo que es especificar el schematic porque si no lo especificamos pues no vamos a poder seguir para adelante. Entonces ahora para las opciones tenemos que hacer clic en uno de esos elementos y le damos a componente, aquí lo tenemos y aquí tenemos todo lo que necesitamos para crear lo que es el componente. Entonces aquí ng-generate, component y aquí ya tenemos lo que es el nombre del componente y las opciones del componente. Y bueno, ya sabéis que es un componente más o menos pero así un poco en resumen, los componentes nos van a definir lo que son las vistas que son conjuntos de lo que son los elementos de la pantalla entre los que Angular puede elegir, modificar según la lógica y los datos del programa. Y bueno, lo que sería una aplicación está compuesta por un componente mínimo o por un conjunto de componentes. Entonces en nuestra aplicación podemos tener desde un componente hasta una colección de mil componentes. Eso según la complejidad de lo que es el proyecto pues puede ser mayor o menor el número de lo que serían los componentes. Y bueno, un componente está compuesto por tres elementos. El componente, lo que es la parte vista, lo que sería el HTML, se añadiría lo que sería un nombre. Por ejemplo, si estamos con lo que es el componente AMP, sería app.component.html. Tenemos que tener en cuenta la extensión HTML. Ahí estaríamos definiendo lo que sería todo, lo que sería el código HTML donde vamos a especificar lo que sería la vista. Por otro lado tenemos lo que es el fichero TypeScript, lo que sería el archivo de lógica, lo que sería el controlador. Y ahí vamos a especificarlo con lo que sería app.component.ts. Muy importante, ahí vamos a especificar lo que serían las llamadas a los servicios que hagamos para obtener la información de las diferentes APIs, para poder gestionar lo que es la información, para poder cambiar el estado de lo que serían las propiedades y etc. Y luego finalmente tendríamos lo que es el fichero CSS, lo que sería el fichero de los estilos, que puede ser CSS, SCSS, dependiendo del estilo, la hoja de estilos que le hayamos especificado, tendríamos ahí lo que es el fichero. Si lo hacemos con CSS, pues sería app.component.css y ahí estaríamos especificando los estilos. Este fichero algunas veces en un componente concreto no se utiliza, entonces no es un fichero que quizás utilicemos siempre en cada componente. Habrá casos que si utilicemos, pues queremos personalizar justo lo que son los estilos de ese componente. Vale, entonces para crearlo vamos a ir a por ello, tenemos aquí lo que es el comando, entonces vamos a ir aquí. Tenemos aquí ng-generate-component y el nombre de lo que sería el componente. Si no ponemos ninguna opción más, pues ya nos quedará lo que es el componente y lo que sería el fichero de los test unitarios. Si queremos evitar de añadir esos test unitarios, pues simplemente tendríamos que buscar lo que sería en este caso, skip test, que lo tenemos aquí. Ya veis que si especificamos skip test, true, esto sería para ignorar lo que sería el fichero. En este caso si hubiera sido app.component.ts, bueno, lo que sería así, .ts sería, pues en este caso tendremos que quitar lo que es el spec correspondiente a ese componente. Lo voy a hacer teniendo en cuenta sin esta configuración y con la configuración. Entonces voy a crear dos componentes, así vamos a ir practicando un poco y vamos refrescando lo que son los conceptos. Vale, entonces vamos a volver a lo que es en este caso el apartado del Visual Studio Code donde estamos trabajando. Voy a ir aquí arriba, vale, voy a limpiar lo que es la consola porque ahora mismo tengo un caos. Voy a dejar esto aquí de lado y ya tenemos la consola aquí, vale, así ya tenemos todo más limpio y nos centramos en lo que tenemos que hacer. Vale, entonces ahora tenemos que hacer ng, g o generate, puede ser generate o g, que sería lo mismo, vamos a abreviarlo y vamos a ponerlo con g. Vale, entonces vamos a poner component o vamos a poner c, que sería component. Entonces sería esto, el alias, querríamos decir ng, generate, component. Ahora ponemos el nombre del componente y voy a poner 1, por ejemplo. Entonces si no lo pongo de esta manera y ejecuto, ahora nos van a aparecer los ficheros que se van a crear. Vale, aquí nos está diciendo que tenemos que especificarlo dentro de lo que es un proyecto de Angular. Y esto pasa porque ahora mismo estamos ubicados dentro de lo que es el workspace. Entonces para poder trabajar en lo que sería el proyecto de Angular, tenemos que acceder dentro de lo que es este directorio. Eso es algo que no os he dicho anteriormente, se me ha olvidado, pero ya veis que tenemos que identificar también estos pequeños errores, entre comillas, y saber qué tenemos que hacer en todo momento. Vale, ya veis que lo tenemos. Ahora mismo si yo ejecuto ese comando, ya veréis que ahora va a ejecutarlo. No nos está dando ningún error, aquí nos está diciendo creando, src, app, 1, 1, component, css, html, aquí tenemos lo que es el spec.ts, aquí tenemos los test unitarios y lo que sería el test. Y se ha actualizado lo que sería el módulo. Ya os iré enseñando yo cómo hacerlo específicamente para un módulo concreto, para poder ir aislando lo que son los apartados y así tener mediante lo que es la carga perezosa lo que sería lazy loading y así vamos a aplicar buenas prácticas. Eso ya lo iremos viendo. En este momento no es el objetivo. El objetivo es saber cómo hacer lo que son los componentes, tener en cuenta esos conceptos y así poder seguir hacia adelante. Vale, ya veis que tenemos aquí, aquí tenemos a la izquierda, si vamos a src, si vamos dentro de la app y vamos a 1, aquí tendremos los 4 ficheros que hemos quedado. Tenemos aquí lo que es el css, no tenemos nada. Aquí tenemos lo que es un contenido por defecto, normalmente el nombre del componente que hemos especificado, y siempre pondrá works. Luego tendremos aquí lo que es la lógica, pues esta será la estructura principal, siempre nos aparece con lo que sería el import con el component on init, y aquí con lo que importa del angular core, aquí lo que es el decorador component y aquí con sus opciones, con el selector, en este caso ya veis app 1. Si hubiera puesto 2, sería app-2, el nombre de lo que sería el fichero, a referencia de la URL del template y los estilos, y aquí sería lo que es el componente. Aquí iríamos especificando todo lo que necesitamos de la lógica de lo que sería nuestro componente. Vale, entonces ahora vamos a ignorar lo que sería, en este caso, el apartado de los test. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero en este caso tenemos que poner skip test, dejamos así, y ya estamos especificando que estamos diciendo true. Vale, voy a poner aquí 2, vamos a dejarlo así, ejecuto, y ahora veremos que no va a aparecer lo que es el fichero spec.test. Si os fijáis, tenemos create, 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 tres ficheros, CSS, HTML y TS. Y aquí ya se está actualizando lo que es el app module. Entonces, aquí si os fijáis, ya tenemos los ficheros que se han creado, y si nos fijamos en lo que es el app module, ya tenemos importado automáticamente lo que es el componente 1 y el componente 2. Pues entonces, esto es lo que necesitamos en este caso principalmente. Voy a añadirle lo que es una propiedad para que se pueda visualizar lo que es la información de lo que sería dentro de lo que es el controlador, lo que sería la lógica, y para que se pueda visualizar dentro de lo que es la vista. Entonces, vamos a ir aquí. Entonces, bueno, voy a dejarlo así, voy a ir a lo que es el component, que lo tenemos aquí, más sencillo, y vamos a poner lo que es el título. Entonces, ahora en el título, pues simplemente si nos fijamos aquí en lo que es el componente, bueno, vamos a borrar todo lo que tenemos aquí, lo borramos, dejamos así, y voy a poner de esta manera. Vale, aquí si ponemos el title, ya se estaría mostrando lo que sería la información que tenemos especificada dentro de lo que es en la lógica. Si hacemos en este caso npm start, estaremos ejecutando lo que es el comando ngsherf, y ya tenemos que esperar. Por defecto se va a ejecutar lo que es el comando, bueno, lo que sería el puerto 4200. Entonces, vamos a esperar, y una vez que compile todo, vamos a tener todo lo necesario para poder inicializarlo dentro de lo que es nuestro navegador. Vale, está haciendo la compilación. La primera vez suele tardar un poco más. Ya cuando vayamos haciendo lo que es el desarrollo, ya se compilará mucho más rápido. Bueno, también es verdad que si añadimos cosas más potentes, más pesadas, ya también irá costando mucho más. Bueno, ya veis que inicializamos en lo que es el puerto 4200, y aquí tenemos menge intro. Voy a darle un poco el zoom para que lo veáis mejor. Ya veis, menge intro. Si voy a lo que es el código, y voy aquí, bueno, vamos a ir aquí, y le pongo, en este caso, anad. Si guardamos, nos lo detecta automáticamente. Vamos a ir a lo que es el navegador, y ya veis, menge intro anad. Perfecto, vale. Lo que son los componentes, ya lo tenemos claro. Ahora vamos a pasar a lo que sería el servicio. ¿Y el servicio? ¿Qué es el servicio? Pues el servicio es simplemente un mecanismo, un elemento que nos va a servir para compartir la información entre los diferentes componentes. Podemos utilizarlo una vez, o podemos utilizarlo todas las veces que queramos. Simplemente lo que tendremos que hacer va a ser inyectarlo dentro de lo que es nuestro componente, y vamos a tener que hacer uso de él, pues, haciendo las llamadas a las funciones que tendrá ese servicio. Es muy sencillo. Eso lo podemos utilizar, pues, para obtener información de las diferentes APIs. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a trabajar con lo que es la API de GradQL, pero también podemos hacerlo con APIs, pues, por ejemplo, la de Red Countries, que tendremos en la red. También podemos hacerlo para compartir información, por ejemplo, la información de una sesión, para poder compartirlo mediante los observables, lo añadimos dentro de lo que es el servicio y podemos estar compartiendo esa información en todo momento. Siempre y cuando queremos utilizar esa información, nos conectamos a ese servicio, inyectándolo dentro de lo que es el constructor, y ya podremos hacerlo. Eso ya lo iremos viendo paso a paso durante el curso. Esto es una introducción, un poco de repaso para que sepáis un poco los conceptos que necesitamos. Y nos vamos a centrar ahora mismo en lo que es la documentación. Entonces, vamos a ir ng-generate, y ahora vamos a ir ng-generate. Aquí de nuevo, y nos vamos a centrar en lo que es el servicio. Estamos en servicio, y en este caso es ng-generate-service, el nombre del servicio y las opciones. Podemos abreviarlo con ng-g, si no me equivoco también se puede poner una s, vamos a probarlo, y luego ya sería el nombre y lo que sería el servicio. Aquí tenemos las diferentes opciones, aquí tenemos para ignorar los test, y aquí ya tenemos las opciones que tenemos de esta manera. Esto ya lo iremos viendo, estas opciones, durante el curso. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la generación de lo que es el fichero del servicio. Vale, vamos a ir aquí, vamos a dejar esto de lado, y voy a añadir lo que sería una nueva ventana. Entonces voy a ir aquí, esto voy a dejarlo guardado, y voy a ir para aquí arriba. Vale, ya tenemos esto, entonces tenemos que hacer ng-g para generar ese de servicio, y voy a poner mi servicio, mi servicio de esta manera. Vale, ejecutamos, esperamos, ahora se va a crear lo que sería el fichero de lo que sería para los test unitarios. Como podéis ver, se han creado dos ficheros, si hubiéramos hecho con el skip test, únicamente se hubiera añadido esto. Vale, entonces ahora mismo vamos a ir a lo que es el servicio, vamos a utilizarlo, y voy a añadirle una pequeña función para que veáis que se puede utilizar. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir dentro de la app. Dentro de lo que es, en este caso, tenemos aquí mi servicio, ya veis que lo tenemos aquí, y aquí voy a poner hola. Voy a poner hola, y voy a poner lo que sería, en este caso, un console.log, y así ya hacemos un saludo. Hoy voy a poner saludo. Ya veis aquí, que lo que es el tercer link, nos está dando la lata, y esto es porque nos está diciendo que tenemos que poner comillas simples. Pues podemos solucionarlo de esta manera. Ya veis que solucionándolo, se ha ido lo que es la advertencia, y ya no nos va a dar la lata. Entonces ahora, para utilizar este servicio, pues simplemente tenemos que coger lo que es el nombre de la clase, tenemos que ir al componente donde queremos trabajar, vamos a trabajar con lo que es el app component, que lo tenemos aquí, y ahora tenemos que ir aquí, y tenemos que añadir lo que es el constructor. Si no tenemos el constructor añadido, pues lo añadimos en un momento, y aquí tenemos que hacer de esta manera, private, añadimos lo que es el servicio, dejamos de esta manera, y especificamos lo que es la clase del servicio. Ahora mismo nos está diciendo que no lo reconoce, lo tenemos que importar, aquí lo importamos, perfecto. Vale, guardamos, y ahora pues simplemente vamos a hacer, en este caso, vamos a ir aquí, y vamos a hacer uso de ello, vamos a hacer this servicio, y vamos a llamar a lo que es la función hola, y con esto ya estaremos ejecutando lo que es el servicio. Imaginaros que yo quiero poner este saludo en más de un componente, en el componente 1, 2, y por ejemplo, en el de contacto, pues simplemente tendríamos que hacer en cada momento esta opción. Eso es donde queremos, inyectamos, y lo utilizamos. Si no lo queremos utilizar en más sitios, pues mira, no nos hará falta. Habrá servicios que lo utilicemos únicamente una vez, y habrá servicios que utilicemos un mogollón de veces, eso dependiendo de la funcionalidad que le vayamos a dar. Vale, perfecto, esto ya lo tenemos, ahora lo que tenemos que hacer en este caso, vamos a ir a lo que es el navegador, y vamos a ir a lo que es la aplicación de Angular. Voy a abrir lo que es el inspector de elementos, inspeccionar, y aquí vamos a ir a este apartado, voy a ir aquí a lo que es la consola, y aquí, si os fijáis, aparece saludos, miservicio.service.ts, perfecto, si yo cambio lo que es el saludos, pues por otro texto, vamos a ir a lo que es el servicio, voy a poner saludos amigos del curso menge, por poner un ejemplo, guardamos, ahora lo actualizado, vamos a ir a lo que es la aplicación, y aquí ya veis, saludos amigos del curso menge, perfecto, esto es lo que necesitamos. Y bueno, ahora para finalizar lo que es este vídeo introductorio, vamos a centrarnos en lo que es el módulo, y que es el módulo, pues el módulo es un archivo que nos va a servir para organizar los diferentes apartados de nuestra aplicación de Angular, con esto vamos a poder conseguir aislar en diferentes funcionalidades lo que sería nuestro proyecto, es decir, las funcionalidades las podemos conseguir como páginas, esto va a tener mucha importancia cuando estemos trabajando con lazy loading, ya que cuando añadamos una nueva ruta, vamos a poder cargar mediante módulos, y dentro de ese módulo vamos a tener esa funcionalidad donde vamos a introducir lo que serían componentes, directivas, en este caso podemos añadir pipes, y también podemos añadir otros módulos, por ejemplo, de librerías externas, de funcionalidades que queremos añadir a lo que es ese apartado concreto, y así evitamos que añadiendo todo dentro de lo que es el módulo app, porque por defecto estamos añadiendo todo dentro de lo que es el módulo app module, ya veis que aquí se está añadiendo todos los componentes, pero imaginaos que ahora mismo no estamos utilizando ni el componente 1 component, ni 2 componentes, entonces estaríamos haciendo una carga sin mucho sentido, lo que nos importa es que lo que es la optimización de nuestra aplicación sea lo más óptima posible, y que vaya lo más rápido posible sin cargar lo innecesario, entonces eso ya os iré enseñando poco a poco, y lo que sería un módulo en pocas palabras sería esto, la estructura principal de lo que es el módulo sería esto, y para crear el módulo simplemente tendríamos que ejecutar ng, g, m, luego ponemos el nombre del módulo y luego tendríamos que especificar las opciones, si queremos añadirlo con un módulo con configuración de rutas, que es lo que vamos a hacer principalmente cuando estamos creando las páginas, tendremos que añadir lo que es el flag routing, y esto lo podemos ver en lo que es el apartado de la documentación que hemos visto anteriormente, vamos a ir ng, generate, y aquí tendríamos lo que es la opción, en este caso module, y aquí tenemos lo que es ng, ng, g, module, también podemos poner m, el nombre de lo que sería en este caso el módulo, y luego aquí ya tenemos las diferentes opciones, aquí el módulo, lo que tenemos aquí, lo que es el proyecto que estamos especificando, si creamos más de un proyecto pues tenemos que especificar a qué proyecto está asociado, porque igual creamos una librería y queremos especificar ese módulo a esa librería, luego aquí tenemos lo que es el apartado routing para especificar que queremos crear lo que es la configuración de las rutas, bueno, quizás os parezcan muchos conceptos en este momento, pero esto cuando vayamos a lo largo del curso lo vamos a ir entendiendo poco a poco, entonces no os preocupéis, esto ha sido una pequeña introducción para ponernos un poco en línea, en la línea de empezar a trabajar el curso ya un poco con los conceptos más refrescados, y esto es lo que vamos a hacer.